Estaba en el abandono, no había luz, había mucha basura. La verdad, estábamos muy perdidos acá. Pues aquí es un lugar histórico. Aquí mataron al general Zapata. Se está remodelando el Zócalo, la avenida principal y el mercado municipal también. En Ayala, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México Gracias por ver el video.